Solo quiero verte despertar en la mañana con tu cara de cansada, despeinada Qué lindo es mirarte sin pinturas en la cara y tus ojos que te enlatan la madrugada Es una sensación tan difícil de explicar, voy en picada Perdido estoy, ya perdí el control, alucinado estoy mi amor Perdido estoy, ya perdí el control, alucinado voy La cama deshecha, remolinos en la almohada, mil sabores que me dejaran tus cartas Todo el universo se ve desde tu ventana y el consuelo de besarte fue mi trapa, fue mi trapa Es una sensación tan difícil de explicar, voy en picada Perdido estoy, ya perdí el control, alucinado estoy mi amor Perdido estoy, ya perdí el control, alucinado voy por vos Perdido estoy, ya perdí el control, alucinado estoy mi amor Perdido estoy, ya perdí el control, alucinado estoy mi amor Perdido estoy, ya perdí el control, alucinado voy por vos Perdido estoy, ya perdí el control, alucinado estoy mi amor